Música Largo por debajo de la rodilla, corbata en tela manga Soy secretaria del Centro Vida Juan Alonso Bravo Ardila, el centro que lleva el nombre de mi esposo De verdad que me siento muy contenta porque cuando el consejo municipal me llamó Y el doctor Álvaro José, alcalde de San Gil, para que diéramos la aprobación para dejar el nombre de Juan Alonso como Centro Vida Nos dio mucho gusto, le comuniqué a mis hijas y de una dijeron que sí Ustedes saben que Juan Alonso ha sido una persona muy honesta, fue una persona muy honesta Entonces Álvaro quiso que el nombre de él quedara grabado en San Gil con el Centro Vida de Juan Alonso Bravo Ardila En este momento tenemos 237 abuelos, tenemos 187 en la sede A, que es la del centro, la de la carrera novena número 20-03 Y 50 que tenemos en San Martín, que es la sede B Ellos llegan desde las 7 y media de la mañana y ahí se les da la media y se les da el almuerzo Empiezan a las 7 y media los ejercicios, hay psicóloga, hay fisioterapeuta, enfermera Lléganos de la peluquería, están las niñas que hacen los profesores de gimnasia y de danzas Toda la mañana están en actividad, ocupadísimos toda la mañana hasta las 2 de la tarde que están saliendo Muy bonito, le cuento que la verdad, la verdad, es un centro y con ese director que tenemos que es Mauricio Siempre he dicho yo que Dios sabe como hace sus cosas Mauricio es una persona muy idéntica a Juan Alonso, en su honradez, en su carisma que tiene En la manera de portar los abuelos, porque usted más que nadie sabe Marco Tulio Lo que Juan Alonso quiso, su comunidad, más que todo quiso mucho los abuelos Entonces yo estoy muy contenta con la dirección de Mauricio Estuvo muy animado porque las profesoras, de verdad que tienen una paciencia esos dos profesores Porque se hizo el segundo reinado a nivel acá, a nivel del grupo Porque dentro de poco van a participar a nivel municipal, de todos los municipios que vienen acá A disfrutar también de todo un día completo donde se va a sacar el segundo reinado También usted se dio cuenta que ellos son muy entusiastas con sus coplas, con sus bailes, con sus danzas Con todo ellos son especiales, ricos esos y con empanadas, con su buen almuerzo Entonces estamos disfrutando una tarde muy rica A continuación vamos a recibir el gran resultado que nos trae el jurado Y la expresión corporal Estamos haciendo la coronación, el aplauso fuerte, el abrazo Vamos a dar el abrazo, vamos a felicitarlos Pues me siento muy alegre, contenta por haber ganado este reinado Feliz porque es bonito y me amaño y todo Y esto, bueno por los profesores también que lo tratan a uno bien y todo Yo tengo 13 hijos Y su querido esposo Que nos trajeron 200 años Esposo ya hace 20 años que murió Este reinado que gané hoy en el día de hoy A todos mis hijos y a todos mis nietos y toda mi familia Le agradezco al señor alcalde y al profesor Mauricio Y a los profesores que nos están enseñando allá cosas bonitas Entonces yo les doy muchas gracias a todos por haberme nombrado reina Hoy siento una alegría muy grande de que me hubieran elegido Para hacer buenas obras en mi institución que nos están viendo a nosotros De mi familia me acompañó mi señora y una hija y todas las galladas que tengo acá Primeramente a Dios y a la Virgen Santísima que me ha dado esta oportunidad de estar aquí con todos mis compañeros Y con los profesores, con las directivas de Centro Vida Y al doctor Álvaro José Agón Y al doctor Mauricio A todos en general Gracias por ver el video Gracias por ver el video.